Aquí estoy Rendido por tu majestad Cubierto por tu gracia Señor Aquí estoy Sabiendo que soy un pecador Cubierto por tu sangre Señor Encontré El más inmenso amor Por mí Tu vida entregaste En el gran sacrificio Majestad Majestad Tu gracia me encontró tal cual soy No era nada y tú me diste valor Aquí estoy Rendido por tu amor que me das Tu perdón me hace perdonar Aquí estoy Aquí estoy Sé que tu deseo soy Santo por gloria y poder Encontré El más inmenso amor Por mí Tu vida entregaste En el gran sacrificio Vamos a decirle Majestad 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 Tu gracia me encontró tal cual soy No era nada y tú me diste valor Pero decimos Majestad 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 Tu amor te cambia a la vida En presencia de tu Majestad 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 Tu gracia me encontró tal cual soy No era nada y tú me diste valor No era nada y tú me diste valor No era nada y tú me diste valor Majestad 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 Tu amor me cambia a la vida Tu amor me cambia al habitar En presencia de tu Majestad En presencia de tu Majestad Pamela